Welcome to another chapter of Monster Hunter 4 Ultimate. Y la vamos a necesitar porque acepté el desafío de hacer un Brachidius Colérico. Nada más y nada menos. Este Brachidius lo bloqueé muy muy recientemente en un directo pasado. No tengo idea de cuántos códices hay en el juego. Pero llamamos bastante, creo que este debe ser como el octavo o por ahí. Se llaman bastantes códices. Brachidius Colérico, contrario a lo que dice su nombre no tiene nada que ver con la cólera del Gore y el Shagaru. Este es un Brachidius que bombaba por todo su cuerpo. Y muchas explosiones tienen mayor rango y por supuesto que sacan mucha más vida. Entonces es más peligroso y volátil porque su baba que tiene pegada al cuerpo se torna de color amarillo naranja. Cambia de color rojo y explota. Pero con una velocidad mucho más veloz que el Brachidius normal. Así que voy a llevarme, creo que estamos con esto, vamos bien. Voy a llevar por las dudas, no creo que lo use, pero por las dudas desodorante. Bueno, creo que la use como digo. Esto es en la Isla Ingel, hacia este Brachidius. Bastante raro es en la Isla Ingel, así que no voy a poder usar trampas acá. Tendría que prepararme mejor con otras cosas, a ver. Ya, bueno. Exhibo lo que voy a llevar para esta misión. Es el C completo de Cazador Estelar que se saca de una misión de evento de Sinogre con Seregios. En la cual recomiendo muchísimo porque tiene muy buenas habilidades y muy buenas ranuras. Yo la equipé de la siguiente forma, con espíritu más 2, dios del rodeo, afilado más 1, ojo crítico más 1 y mano firme. Desde aquí finalmente aprovecho a este talismán raro que traía y que estaba acumulando polvo. De masa 5 y curtido 9, que no tiene ranuras. Un talismán bastante bueno. Y me viene 10 puntos para este set. Que lo voy a usar con el arma, la glaive del Cushaladaora. Acá como ven tiene 877 de daño, 320 de fuego, es débil al agua y al hielo. Así que me traje esta glaive de Daora que me gusta bastante. 20% de afinidad, le saco filo morado, una ranura que al final usé. Y el bicho lo mejoré hasta nivel 11, le queda una mejora más. Pero me pedía hueso a bier robusto. Que es fácil de sacar, lo es complicado. Pero ya dije, bah. Lo dejamos acá. Lo dejamos hasta acá, hasta nivel 11. Lo voy a usar para dos cosas. Para sacar los extractos. Y segundo, para explotar la baba volátil que tiene en su cuerpo. Porque, como les digo, en las partes de su cuerpo, en donde tiene la baba. Si la golpeas cuando está roja, explota. Entonces, para eso soy el insecto. Voy a mandar al muere, a mi pobre bichito. Para no comerme esas explosiones. Esa va a ser mi estrategia. Pero es que este brachi está demasiado roto. Wow, ya empezamos de una a acá. Tiene como un tono verde y amarillo. A ver si me acerco un poco más. Pues sí. Da miedito esto. Vamos, que insecto. Empiece a darme esos extractos. Ahora ya no es tan lento. Gracias a Dios, ya. El terror de los cazadores. Este desgraciado nunca lo cace aquí. Sí en el doble cross. Pero nunca en cuatro ultimates. Cuidado con esa cosa. No quiero que me pegue. Miren, ahí se le está cambiando de color la baba de su cuerpo. Porque estaba amarillo y ahora está rojo. Y si le pego creo que va a explotar. A ver. Uy, WTF. Es rapidísimo. Bueno, el brachi normal ya era rapidísimo. Es verdad, me traje a mi gato viandas. De esa porche. El que me pone trampas. Uy, y ya explota. Ya explota la baba. Me da miedo esto. Me da miedo esto. Uy, uy, uy. ¿Vieron que ya explotó? Ahí volvió a su color de amarillo. Amarillo. Ay, guarda. No lo quiero montar hasta que entre en modo enojado. Hasta que se enrabie. No le queda el nombre de brachidios colérico. Porque no tiene nada que ver con la cola. Debería llamarse brachidios. No lo sé. Se me van los brachidios rabiosos. O explosivos también le queda. Va a saltar, ¿no? No quiero saber cuánto me va a sacar de vía eso. Todavía hay bichos. Pero bichos, vení para acá. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, vamos a montar. Me da miedo porque están los brazos, la baba. Está la baba ahí. Si le llego a pegar un golpe, me va a sacar volando esto. Toma, toma, toma. Pero para eso traje el 15. Ahí se le fue. Vale, voy entendiendo. Voy entendiendo el concepto de este brachidio. No, no. 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 Cuidado. Nada. Es mucho más rápido que el otro Brachi, el normal. Digo, perdón, es más lento, me quede. Es más lento, pero se ve que va a pegar más fuerte esto más. Voy a mover de acá porque me está sacando... ¡Quieres! Ahí. Necesito afilar. Recuperar mi filo morado. Ahí está. Híjoles. Eso, está recto naranja. ¡Qué insecto agudo! Vení, vení, rápido. Rápido, rápido, vení. Ahí está. Vamos a ir acumulándole... ...daño de montura. Eso. Voy a ser extremadamente precavido. ¡Guau! Date quieto, desgraciado. ¡Oh, no! ¡Uh! Por favor, ahí está. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Aguante, cazón, aguante. ¡Oh, oh, oh! Rápido, los extractos. ¡Los perdí! ¡No! ¡Cachado! Ahí veas, le pegué en la... ...asquerosa cabeza. Y ahí explotó. De vuelta, el brazo. Supongo que entonces no explotará con... ...apenas golpeé, ¿no? Entonces. ¿Y el pinche quincecto? ¡Exacto! Naranja, gracias. ¡Uh! ¡Tome, tome! ¡Oh, no! Mentira, mentira. ¡Blochi! ¡Grabai! ¡Uh! Pero qué wea. Me pegó con las patas. Con las patitas de apoyo. ¿Y por qué tengo tan poca resistencia? A ver si me dejo comer. Por cierto, esta armadura la mejoré hasta nivel 9. Entonces tengo... Ahora muestro la defensa que tengo. Pero tengo como casi 700 puntos. Aparte con mi defensa grande. Se me hace que esta va a ser una casa larga. Ya me imagino el martirio que debe ser cazar esto con ballesta. Ah, mirá. Si lo marco también le saco... ...la... ...la baba. ¡Guau! ¡Qué gran deliceto! ¡Oh, no! Me pegó el nitro. Ya está. Pasó el peligro. Ahí en las patas. What the fuck? ¿Quién se fue? Ah, porque la marqué. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Y sacó un huevo! ¡Qué onda! ¡Sacó un huevo esa explosión! Y no, y no vio la... ...la flash. ¡Cégate, carajo! ¡No puedes! ¡Casi me one-shoté esa explosión! Tengo 711 puntos de defensa. Bueno, aprovechamos para afilar acá. Vamos a ahorrar una semillita. ¡Miercoles! Me equivoqué. Quería hacer... ...esto. ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Porra! No puedo creer... ...lo que sacan esas explosiones de Initro. Corran. Insano. Corran, corran, corran. Corran, corran, corran. Antinitro a full de A. No, mentiras. Antinitro lo que hace es que no se te pegue la plaga, pero no... ...va, no sé si se reduce el daño por las explosiones de Initro. Creo que no. Sino que... ...evita que se te pegue la plaga. O sea... ...y no el daño en sí. Eso. ¡Ay, maldita sea! Los brazos... ...eso. Pequeño truquito. ¡Ja, ja! Pues sí. Ahora veo que... ...es mucho más lento que el Brachi. Azul. Pero... ...esas explosiones de Initro. Son súper mortales. Apenas las deja en el suelo y ya explota. Rápido, rápido, rápido. ¡Uy, no! ¡Uh! ¡Ah! ¡Adiós! Yo me voy al campamento. Yo me voy al campamento a buscar posiciones. Lástima que no hay cama por acá. ¡Guau! Ya me dio mucho miedito. Es... ...insano la cantidad de vida que saca... ...de estas explosiones. Menos mal que traje la aire. Porque si yo traigo una arma más cercana... ...tipo... ...de menor alcance. Como, no sé... ...la SNS... ...o... ...la Katana. No, la Katana está bien. Pero algo como SNS total es... ...estoy seguro que el alcance de... ...y le pegas a los puntos blancos... ...esas explosiones te van a alcanzar. No tengo dudas de eso. Y... ...tengo... ...tengo 700 puntos de defensa. de acuerdo. Tampoco es que no traigo nada. ¿Qué es eso que hay? Uh, mira pues. ¿Qué es eso que está en el piso? Dejó algo en el piso. Acá. Esto. ¿Qué es esto? A ver si lo puedo levantar. No. No, dice que no. No lo levanto. Ahora sí. A ver. Lágrimas de Wyvern. No, no te lamas los brazos. Che, ¿no se cansa este desgraciado? Ah, sí. Mirá, ya se cansa. No. Bueno. A la cola, a la cola, a la cola. No importa. A ver si le cortaremos la cola, estaría God. Y se supone que el evento es peor todavía. ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡God! 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 Estoy viendo esperanza en esta gasa. Creo que me acabo de mofar. La cuestión es que le rompí el cuerno que era la sumisión. Le cortamos la cola. Estoy entiendo más o menos a la pelea. El problema es que... Ese nitro... Joder. Este nitro que tiene en la parte del cuerpo... ¿Qué cojones? Es muy... Es muy molesto. Es muy arriesgado pegarle ahí. Tengo que usar el quince-secto o los estrés. O marcar para romperle... Para sacarle el nitro que tiene en mi cuerpo. Eso. Ahí sí. Ahí está. Brazo roto. Creo que ese... Creo que ese no jodó. No, no, no. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¿Qué? ¿Qué falso que... Te quedes ahí? Ahí está. ¿Qué? ¿Les falta igual? ¡Mata-fuck! Pero si no tenía nitro y encima tiene roto el brazo. Yo digo que falso que... Te quedes ahí... Parado mientras... Están en los cráteres. Deja respuesto. Ahí está. Grande ahí. El gos-secto. Vamos por otra monta. Ya sí. Pero no. Ahí está. Le queda un... Un brazo. Eh... Por romper. Tomi. Aún le pego. En la cabeza. ¡Garre! Ya, casi me rebotó en la cabeza. ¡Garre! Estoy pegando y no explotan. Me kilka. ¡Garre! Ve! ¡Hue! ¡Hue! ¡Garre! Sí! ¡Hue! 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 ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Oh! Eso sí, eso dolió Eso dolió Perdón si no hablé mucho Pero es que Estoy concentrado Y concentrado por no morir No tengo que afilar A ver, creo que acá tengo chance Lo bueno es que sea muy, muy lento Es que te da tiempo a tomar pociones y afilar Eso es un plus El otro brachi no te da chance a nada A ver qué va a hacer Estoy muy lejos ¡Ay! Digo muy cerca ¡Ay! ¡Rayos! ¡Eso! Eso casi me mata Eso La anterior vez que lo hizo Eso En la patita Le saqué el extracto blanco de El dedo chiquito Estoy jugando sin extracto blanco Sin extracto naranja Y en qué momento se le rompe el El brazo Me parece que el Glyby va a ser el arma más cómoda para cazarlo Por el tema del insecto Aparte la velocidad del arma Ayuda bastante Pues Es lento el brachi este Parece que está bastante manejable con Glyby Tome Tome cerca Hijo de Justo se echó para atrás Mala mía O sea hice el movimiento correcto Pero se echó para atrás Y no pude Reaccionar No importa No importa Lo sobreviví Lo sobreviví Es lo importante A ver si desde acá podemos sacar el extracto naranja Eso Voy a regar con este Eso Ahí está Eso Ahora sí Pero qué está pasando Oh No No Maldito mapa Igual que con el Cushel oxidado El mapa me jodió Malditos desniveles Ay qué molesto que es Pelear así con estos desniveles Me recontra Que hago el desnivel No es la primera vez encima Es lo peor Bueno por lo menos me dieron una poción máxima acá No me voy a tener que gastarme una de las mías Ya Vamos a prepararnos Ya me llevé todas las pociones Qué manco Vamos a combinar por las dudas Vamos a combinar por las dudas Ay Y este estable Mapa Uy es verdad Perdí el buff de defensa Me van a sacar más vida ahora Me van a sacar más vida estos Soluciones de nitro Ay no Oh Oh no Híjoles Gracias a que es lindo Lo hace dos veces Ay no Este ataque no Otra vez Dale otra vez Vamos por una tercera Toma 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 Ahí está, me saqué el nitro de los brazos, espero que se calma un poco. Rápido, hay que proteger, proteger, hay que proteger. Vení para acá, no me gusta paliar en esa parte, en ese desnivel porque pasa lo que pasa después. En los brazos, vamos a pegarle. O vamos a ver las patitas para que no me alcance esa baba y a ver si la podemos tirar al piso también de paso. Vamos a ver. ¿Te quieres morir? Toma. Toma combo, toma combo. Eso, eso, eso. Rayos. Adiós a mi morado. F. Ok. A ver, a ver. Uy. Se puso un poquito más rápido. No, pero por favor. Anda por culcos. Ahí. Oh, no. Creo que... Creo que no me alcanza. Uy. Coño. Rápido. Levántate, levántate, levántate. Listo, listo, listo. Gato ya salvo. Uf, uf, uf. Qué jodido que está este branchiste. Bendecido con el de arriba. Agradecido con el de arriba. Cáete. Ay dios. No se quiere caer este desgraciado. Agradecido con el de arriba. ¿Cómo? Toma, nada, mojaja, nada, mojaja. Disculpa de... Metrario. ¿El insecto? Puta, uy. Gracias, insecto perforante. Ay, no, me eché para atrás, me eché para atrás. Vamos, vamos. Primer brachico lérico, vamos. Ay, me lloré. Costó, costó bastante, la verdad. Nervioso. Creo que salió bastante bien para hacer el primer brachico lérico que gastó en 4 ultimate. Uff, me puso al borde de la silla este desgraciado. Primer brachico lérico, chavales. Y se lo juro, es el primero este. Látigo de brachillos. Eso también lo da el común. Sí, está bastante... Es bastante jodida esta pelea, siendo sincero. Ay, se me... Veo difícil... Cazarlo con otras armas. Ya de por sí, brach y normal, me parece bastante difícil. Todavía no encuentro una forma de... De cazarlo... Sin morir de Nintendo. Ahora uno colérico... Lo bueno es que es más lento. Pero necesitas, entiendo yo, armas que tengan un buen alcance. Y miren lo que me dio. Qué bendición, che. Son todos materiales de brach y normal. Sí. Y... Baba detonante. Eso sí es de brach, pero... El coltico, pero... El otro no me suena como... Es un marzo de rango. Y... Nuevo Códice. Veamos. ¿Quién será el siguiente monstruo? Ucanlos. Otro Ucanlos. Después comienzo a comienzo a tener el simbiborio. A veces te dan monstruos... Monstruos nuevos. A veces te dan monstruos... Eh... Que ya... Cazaste, pero... Más complicados. Otros monstruos Apex. Que hablando de los monstruos Apex... Ahora voy a hacer un comentario. Con respecto a eso. Códice de cifra el octavo. Códice octavo. Ya llevamos ocho. No sé cuántos son. Parece que se titula Códice Destructor. Veamos qué pone. ¿Eh? Vaticina le lleva a Don Lucanlos. El dios blanco Lucanlos. Es el rival del dios negro Alcántor. Esta sí que es una bestia de fábula. Invalente. No tiene pinta de irte... Tienes pinta de irte a coger a la braste. No me he hecho descifrado. Te permitirá emprender una misión preliminar a Lucanlos. Te permitirá emprender una misión preliminar a Lucanlos. Catacismo plateado. Está disponible. Voy a hacer ganas con ese beso a Lucanlos. Los legendarios que llaman el dios blanco. Estarán en Códice los rat metálicos. ¿Y dónde está? ¿En Urgente? No. No me aparece. Este ya lo pasé. No me aparece. Lo desbloqueí no me aparece. ¿Qué onda? No me aparece. No, no me aparece. Bueno, ya que... Bueno, en fin. Escribo. Voy a cazar como... En episodios especiales los Apex. En Gremio ya te dan algunos Apex. Por ejemplo, aquí tenemos el Naharal Abisal. Tenemos el Titex Apex. El Sinogre. El Gravios. El Sergio. Y el Raham. Yo planeaba cazarlo. Hacer a la misión y ponerlo como episodio extra. Por decirlo de alguna forma. Porque si son monstruos que ya cazamos, pero tienen nuevos movimientos. Y son un lindo desafío que creo que vale la pena grabar. Y hasta el momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6 Apex. O sea, 6 episodios extras. Sin embargo, creo que hay más Apex y que no aparecen acá. Sino que en misiones de expedición de Gremio. Pero sería una paja subir cada misión. Así que creo que los voy a grabar. Los que tengo ahorita en Gremio. Y los 140 en directo. En fin, ya veremos cómo hacemos. Pero por el momento sí quiero grabar estos Apex. Y próximamente empezaremos con ellos. En fin, armadura de este Berachi. ¿Por qué pide manto de gravios? Dios santo. Parece que sí. Va a ser el mismo diseño que el Berachi azul. Casco de Berachi dio. Espíritu, potencial, destructor y músculos. ¿Qué eran músculos? Habilidades que aumentan la efectividad de los ataques que fatigan y aturta en los monstruos. O sea que cansa y no queda más rápido. Eh... Potencia. Eh... No está mal. El pechito. Qué bueno. Qué buen pecho. Espíritu, más dos. Potencia, más uno. Más dos. Tiene tres ranuras. Vale. Los brazos. Son dos puños de Berachi. Me encanta. Acá ya cambió. Espíritu, potencial, destructor, músculos. Sí. Parece que... Lo mismo para ambas armaduras. Vale. Espíritu, potencial y músculos. Eh... Está buena. Está buena. Está ahí. No... No me llama tanto la atención el tema de músculos. En el potencial puede servir, pero... Pero si sos pro, porque de un golpe te mandan al campamento. Y espíritu es una habilidad muy, muy, muy buena. Aquí era el otro que tenía destructor. Destructor también es buena para farmear. Eh... No, creo que me salen las armas. Si no, más que sus... Sus armas son la última mejora de brachillos. En efecto, no hay nada nuevo. Por ejemplo, a ver, tengo... Creo que tengo la SNS por acá. Ahí está, ¿ves? Sí. Ahí están. Wow, WTF. Brillan. A ver, espera, espera. Ah, sí, mira. Brillan. Ah, qué buen detalle. Qué... Pensaron en todo. Mira, pasan de un amarillo a un rojo. Wow, qué genial. Un asco el morado que tiene. Jeje. Yo creo que las voy a usar así, sí. Tiene afilado. Oh, rayos. Reactor inmortal. ¿Eso es manto? Entonces el manto que me dio era de brachino común, ¿no? El cualético. Me cagaron. Desintegrador, brach, ojila, brach. Baba detonante. Dios. También tengo el martillo por acá. Este. Ahí me gustó más este. Este sí. Tiene un buen morado. Este sí vale la pena usarlo con afilado. Me pide el manto de los dos. Oh, no. Oh, no. Esto va a ser insufrible. Pero miren ese... Ese ataque. Miren ese... Ese nitro. Está muy god este martillo. La gs de brachino. La gs de brachino también me gustaría hacérmela. No sé si la tengo por acá. No. Toca criarse, no me parece. Me parece que sale del martillo... De la gs de tigrex. La tendría que crear de vuelta, creo. Acá. De la hoja. Ahí está. La hoja de brachino. El tesoro de tigrex. No creo que llegue a mejorar la... No. Ya. Hasta que queda la mejora. Dice. ¿Qué más tengo? Tengo la chaspada me parece. No. Eso me parece que quedó un rango alto. Ahora voy a mejorar más. Creí que la tenía. La lanza... La lanza también la tengo. Me encanta como bris. Como titila. También vale la pena. Uh. 400 de nitro. Y lo morado. Y la glaive. Acá tengo la glaive, pero sí mejorar. Che, yo tengo Alzheimer. No, está acá. No. Va a ser una paja mejorar los insectos. Para el momento ya va a ser de largo. Y creo que eso sería todo del cuerno. No lo tengo. No, no lo tengo. Esa son las únicas armas que tengo del lochi. Creo que por acá la lo hago. Bueno. Voy a decir una vez, pero... Salimos victoriosos. Qué bueno. Gracias a la glaive. Si van a cazar esto por primera vez, creo que lo recomiendo a la glaive del... Del ahora. Y... Tengan cuidado con... Con las partes donde tengan... Los brazos y la cabeza y la cola. Porque ahí... Es donde empieza a... A ponerse más volatil el nitro. Uff. Luego que saca ese nitro. En fin. ¿Cuál y cuándo será... La próxima... Casa? La próxima aventura? Suscríbanse para averiguarlo. XT. Yo por el momento... Voy a vivir. No, no quiero hablar con el chancho. ¿Vale? Va a ser... A todos los oejos. Gracias por ver el video.